Hola amigos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo cuenta la leyenda que si se suscriben al canal se harán millonarios x de y den like a los vídeos compartan los vídeos en sus redes sociales y compartan los vídeos con su familia y amigos y comenten que yo responderé sus comentarios y no olviden activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar que comience el vídeo. Hace mucho tiempo hubo un pescador que vivía felizmente con su esposa. Un día el pescador fue al lago Oitekeborí que tenía fama de tener muchos peces pero también de estar maldito. Su mujer le suplicó que no fuera allí pero el pescador se negó. Una vez llegó al lago Oitekeborí pescó muchos peces pero su suerte no duraría mucho pues desde el fondo del lago oyó una resonante voz. La voz le dijo no sabes que este lago está maldito. Suelta esos peces y no morirás. Le dijo aquella misteriosa voz. El pescador no hizo caso de la voz y se fue corriendo de Oitekeborí. Después de andar unos metros vio a una mujer que paseaba y esta le dijo por favor suelta esos peces al lago Oitekeborí. El pescador se negó. Y entonces vio la cara de la mujer. No tenía ni ojos ni boca ni nariz. Eran operado. He dicho que sueltes esos peces. Insistió no operado. El pescador gritó, tiró los peces al suelo, y se fue corriendo a su casa, huyendo de no operado. Llegó jadeante a su casa, y su mujer lo vio. El pescador, horrorizado, le dijo a su mujer no vas a creer lo que he visto. He visto a no operado. ¿Cómo un operado respondió? Ella te refieres esto. La mujer del pescador empezó a arrancarse la cara, hasta que su rostro se fue convirtiendo en operado. El pescador dio un grito y se desmayó. Cuando se despertó, vio que estaba en un cementerio cercano al lago Oitekeborí. Divisó una tumba, donde estaba el nombre de su mujer. El pescador había estado casado con el fantasma de no operado, y el pescador murió de un infarto y fin. Y bueno amigos aquí termina el vídeo, no olviden dejar su suculento me gusta o like como lo llamen ustedes XD, también suscríbanse para más contenido de terror, y compartan los vídeos con su familia y amigos, y en sus redes sociales también comenten que eso me ayuda mucho XD, en fin nos vemos en un próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!